...nuestro, nuestra peruanidad, que vive el Perú, tierra bendita, lugar donde yo nací, que viva Víctor Alberto Gilmaima, el gran picaflor de los Andes, mi padre. Hoy, más que nunca, él no ha muerto, él no ha muerto, él sigue viviendo en los corazones de todos sus amigos, de todo ese público maravilloso que se hizo presente este 14, donde hemos compartido, donde hemos disfrutado, donde hemos recordado a Víctor Alberto Gilmaima, el gran picaflor de los Andes, con sus canciones, con sus amigos. Verdaderamente agradecida, y toda mi familia está agradecida, la familia, aquí la artica, mis hermanos, mis sobrinos, todos, todos, todos estamos muy agradecidos, el corazón verdaderamente lo tenemos muy alegre. Agradecido a todos esos artistas que se hicieron presentes, Eusebio Chato Grados, Amanda Portales, Flor Huanca, Alberto Martínez, Elizabeth del Perú, Rebelde de Huancayo, Olga del Valle, María del Mantaro, Sergio de Ripicin Sanje, en sur del Perú, Tito Huanca, Gilguero de los Andes, de esa época de mi padre, verlo a él verdaderamente, me imagino que hoy mi padre estuviera de esa manera, cantando su música. Mil gracias de todo corazón a Edi Pariona, Miguel Quesada, que se hizo presente, Rocío del Valle, Norca Monzoni, Irma Campomanés, Cinenita de Apurima, generosa de Huancabelica, mil gracias verdaderamente de todo corazón, y cómo no también agradecer, gracias Julio Héctor Manrique Aragón, una gran amistad de muchos años, gracias, gracias, de verdad no sé cómo te voy a agradecer, Juan Malasque, el canario también que se hizo presente. Sí, así es, sinceramente feliz de saber que todavía se abren los telones y esperar estos 43 años que se fuera, pues de una gira sin retorno, Víctor Alberto Gil, está presente en nuestro corazón, en nuestra mente, y toda esa juventud que también nuevamente están abriendo, hay que darles un cariñoso abrazo, beso, que ellos progresen, porque nosotros estamos de pasadita, un pasajero en el camino, somos en la vida, y ellos se van a tener que quedar, seguir cantando las canciones de Víctor Alberto Gil, y de muchas más otras personas, por supuesto. Así es, también muchísimas gracias a Beatriz Portales, Caminante Huanca, Anita Grados que se hizo presente, Alcides Grados, y también a Luis Grados, toda la familia Grados han estado, Amanda Portales con toda la familia, también a la señora Irene del centro, también que estuvo presente, muchísimas gracias de corazón, a todo ese público maravilloso, Luz Elena Romero Alvarado, sí Luz, nosotros vamos a seguir adelante con esta gran herencia que nos ha dejado nuestros padres, tú y yo yo creo que vamos a hacer lo que es un Perú grandioso, Jorge García, mil gracias, Anita Romero, Tino Quispe, mi primo, que estuvo como nunca, Catalina Huamanía, Amanda Torres de Bonilla, también como siempre, una amistad muy grande, muy valiosa, Fernando Vargas, Chiquitín de Yaudios, Tina, mi tía Pina. Sí, muchos años, imagínate, todavía la señora Pina nos encuentra siempre en la misa de don Víctor Alberto Gil, y también quiero agradecer por el día sábado de los especial que hizo mi compadre Pulo, mi comadre Trinitaria del Valle, muchas gracias comadre por darle ese pequeño cariño a Víctor Alberto Gil. Muchísimas gracias de corazón, Yolita, preciosa, muchísimas gracias, vamos a la música, Coquito, porque estamos también en un mes de Santiago, así es, a gozar, aunque hace mucho frío, pero hay que sudar, hay que sudar, por menos, por el frío hay que bailar, siempre viva. Siempre viva, guaitita, tú sabes mi vida, siempre viva, guaitita, tú sabes mi suerte, en la tuna, en la tunda, con mis carneritos, en la lluvia, en el río, con mis carneritos. ¡Uhh, uhh, uhh, uhh! Colón, colón, guaitita, tú sabes mi vida Colón, colón, guaitita, tú sabes mi sueño En la fría, en la lluvia, con mis ganas En la pumba, en la pampa, con mis carneritos ¡Ay, ay, patrón, Santiago, cursi, coi, coi, ya! ¡Ay, ay, patrón, Santiago, cursi, coi, ya! ¡Ay, patrón, Santiago, cursi, coi, ya! ¡Ay, patrón, pierraje, amaneciéndonos, anocheciéndonos, juntamente con Doña Lidia Artica de Gil, con muchas noches! Sí, también fui porque fue una compañía de clarinadas peruanas que todavía ahí bailó chonguina en la época de mayo Y carnavales también fuimos a bailar esos carnavales, ese es Santiago, pero no hubo santiaguitos Mi saludo también a Juanita Ramírez, gracias Juanita Ramírez, Luchito Carvajal que se hizo presente con ese cariño Doscientas sillas de alquiladas para ese día Y con todo eso, sinceramente, muchísimas gracias a todo ese público maravilloso A Maura Quispe también, muchísimas gracias Gracias por ese cariño a Quisuarina Viajera Y también pues a nuestro Alberto Martínez que puso lo que es todo un equipo que nos apoyó mucho Y como no, saludar a la selección de Atilio Moreno que estuvo hasta tarde verdaderamente Y que todos los artistas para cantar, para brindar, para dar ese cariño a Víctor Alberto Gilmaime El gran picaflor de los Andes, recordarlo con la alegría Con la alegría, hace cuarenta y tres años que mi padre físicamente no nos acompaña Pero él vive en sus canciones y en el recuerdo de los corazones de todo su público maravilloso Muchas gracias a todas esas chicas que siguen la página sitio oficial picaflor de los Andes Por el Facebook, por el YouTube, gracias por todo ese cariño Muchísimas gracias, de veras Y señorita, todavía se quedaron sin cantar muchas personas A las ocho de la noche nos estamos retirando Otro día, yo creo que a las doce de la noche vamos a tener que retirarnos Acompañada de todos los almas benditos Así es, sinceramente feliz de saber de que Bueno, mis agradecimientos del día, domingo, la presentación de Alfredo Gilartica Fue un golazo, un golazo Aunque por ahí hay piedras en el camino, pero eso no interesa Siempre será Alfredo Gilartica, hijo de Víctor Alberto Gilpica, flor de los Andes Y a nombre de la señora Ángela Ascona, a todas las personas que fueron al local Muchísimas gracias a nombre de ella, a todas las personas que estuvieron en la misa Yo también estaba presente, representando ya, usted sabe, a Clarinadas Peruanas Muchas gracias por ese cariño, doña Ángela Ascona A nombre de Clarinadas Peruanas, a nombre de Carlos Valdivia Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar siempre presente Juntamente con la señora Ángela Ascona Y la presentación de Alfredo Gilartica También está un golazo Un boom, un boom para todos, verdaderamente Hoy más que nunca, ver a mi hermano cantar es como ver a mi padre Y no solamente lo digo yo Miles de personas se acercaron, me dijeron Ustedes sí, le digo soy soy la Yo la sigo, siga con el programa Clarinadas Peruanas Clarinadas Peruanas Vuelve a levantarse como el ave fénis Con su creador, don Víctor Alberto Gilmaima Y la familia Gilartica Somos los hijos de Picaflor de los Andes Terceros, cuartos, no nos interesa Pero cualquier cosa, yo los espero acá en Radio San Isidro A mí me gusta, sí Yo no mando, yo hablo Yo de frente Así que nosotros pues nada nos va a nublar No tenemos nubes negras en el camino Así que eso es normal Irmita Campomanés Camargo Nosotros queremos saludar con esta música A una hermosa dama Para ti Antoñita de Carvajal Para ti esta canción hermosa Vamos, mi dulce amor Y para Adelia Penarillo también Y para Alfredito Gil Esa parejita del año Pero también agradecer a Adelia Penarillo Por el día catorce Que también pasamos a seguir festejando El cumpleaños de Mary Una linda, hermosa dama Hija de Víctor Alberto Gil Que cumplió también unos años más Mi abrazo, mi beso por todo Mary, muchas gracias Porque también trabajaste bastante para ese día Vamos con esa canción Señor Jorge Gutiérrez Dulce amor En la voz de Víctor Alberto Gilmaima El gran picaflor de los Andes Mi dulce amor ¿Dónde estará? Necesito de tu beso Mi dulce amor ¿Dónde estará? Necesito de tu beso Soy un clave Soy un clave El que se muere Sin rocío Soy el día Que en la tarde Desfallece Sin tus besos Sin tu aliento Mi vida es un tormento Sin destino Dulce ilusión Dulce ilusión ¿Dónde andará? Necesito de tu aliento Dulce ilusión ¿Dónde andará? Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia De no verte Poco a poco Se termina Mi existencia Sin tu beso Sin tu aliento Alma mía Mi vida es un tormento Sin destino ¡Gracias! 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 Para esa parejita hermosa, Luis Carvajal y Antonia Parenchi, que están en plena sintonía para la Vitoria, para el Agustino, para San Juan de Miraflores. Sí, chicos, a veces me olvido, pero ustedes saben que mi corazón siempre está. Clarínaz Peruanas es para todos los distritos donde llegue esta programación. Y a través de internet, Clarínaz Peruanas está saliendo a las fronteras, al exterior, a los pueblos maravillosos donde estuvo Clarínaz Peruanas, esas pues... No son saludos. Cerro de Pasco, Tarma, La Orolla, y es verdad. Eso mismo me decía un amigo ese día domingo. Sí, sinceramente feliz de... Guánoco, Guánoco, Guánoco. Mi hermano me ha llamado y me dice, ya, llega Clarínaz Peruanas. Guancayo, mis saludos a Guancayo, a todos los que estuvieron acompañando a Víctor Alberto Gil Artica, ese pequeño que ahora es un todo un varón. Todo un Víctor Alberto Gil Artica. Y también nosotros pues invitamos este 22 feliz cumpleaños y la presentación de su segundo volumen musical de Miguelito Quesada, donde estará pues en el lugar recepción del Labrador Los Espejos, Avenida Santa Rosa, Manzana Velote, Cooperativa La Vivienda, Trabajadores Unidos, a la cuadra 26 de la Avenida Colonial, frente al nuevo Palacio de Justicia, donde estará pues nuestra Norca Monzoni, donde estará Elvis del Perú, Labrador, su papi, yo creo que es Labrador, no, Labrador Huancas, su papi de Miguelito, también mil gracias que estuvo con nosotros, la Intercontinental, Rubí del Mantaro, y muchos artistas más, pero va a estar pues la estrella principal, Amanda Portales, Miguelito Quesada, no, no vamos a olvidar, vamos a estar contigo Miguelito Quesada. Y ya nosotros pues nos vamos a esta invitación, a esta invitación, a esta invitación, al Mazo, Sí, están escuchando, el restaurante Sarita Colonia de la señora Ángela Scona Pérez, Calle Los Flamencos 565 Santanita, de lunes y viernes tenemos esos menús suavecitos, ejecutivos, sábados y domingos y fereos nos tenemos ese rico caldo de patasca, chicharrones fritos, picante de cuy, trucha frita, frijoles con cabritos, si ustedes quieren algún pedido, el 723-9377, esto queda cerca al lóbalo de Santanita, y no se olviden traer pues su lonchera para el calentado, porque ahí se come como rico y se paga como pobre, y este domingo estuvimos pues con nuestra Angelita Scona, la flor más hermosa de Villoco, donde Alfredo pues dio un debut musical maravilloso. Vamos con la música Alma Solitaria, Coquito, que ahí lo tienes, ahí lo tienes en la relación que te he dado, Alma Solitaria, una música esperada, solicitada por Angelita Scona, la música de ayer, de hoy y de siempre, en la voz de Víctor Alberto Gilmaima, el gran picaflor de los Andes. Ahí está, Víctor Alberto Gilmaima, mi padre, el gran picaflor de los Andes, que sigue abriendo paso a la familia, a los hijos. Quisiera ser como las piedras del campo, para no sentir los golpes duros de existir, quisiera ser como las aguas del río, que van y van para nunca más regresar. Sin corazón y sentimientos para amar, no sufriría mi pobre alma más dolor. Sin corazón y sentimientos para amar, mi pobre alma no sufriría más dolor. Yo soy el hijo de la desdicha y el dolor, nunca sentí la desdicha entera del vivir. Yo soy el hijo de la desdicha y el dolor, nunca sentí la desdicha entera del vivir. Un corazón para sufrir y padecer. Porque Dios mío me diste el ser para existir, un corazón para sentir y padecer. Yo esperaré, tenga la muerte me lleve, preguntaré, preguntaré, hacerse un remoto y suerte. Yo esperaré, venga la muerte me lleve, preguntaré, hacerse un remoto y suerte. No hay muerte me lleve, no hay muerte me lleve. ¡Viva! 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 Así es. A cada uno de ustedes con esta canción de Víctor Alberto Gil, hacemos llegar los cordiales saludos, doña Ángela Ascona, con la canción que siempre estará vivo en la canción y en la voz de Víctor Alberto Gil. Muchas gracias por esa linda llamada de Walter Huamanlaso, comandante él, siempre recordando a Víctor Alberto Gil, un gran, una gran amistad a la señora Bernadina Zambrano, más conocida como Bichita Huanca. Así es la vida. A veces muchos años, al año 1970, recuerdo que hicimos un festival tremendo, tremendo en campo, y grandes recuerdos, mi saludo, mi abrazo, mi beso, con todo, con todo amor, con todo cariño, doña Bernadina Zambrano, más conocida como Bichita Huanca. Y sigue la siguiente canción. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a las llamadas, muchísimas gracias a esos, a ese cariño de Víctor Alberto Gil. Para mí es una felicidad, para mí es un, un orgullo estar con ustedes, que han conocido a mi padre verdaderamente, que han inclusive estado en sus presentaciones, Trinador de los Andes, muchísimas gracias, con todo el cariño verdaderamente, de todo este tiempo que nos has acompañado, y has acompañado a ese tu amigo, Don Víctor Alberto Gilmaimel, gran picaflor de los Andes, que dice que te puso el trinacho, ¿no? Trinacho. Son bonitas anécdotas que, Trinador, cualquier día te espero en la radio, para que puedas hablar a todos los amigos que tienen una anécdota, una historia con Víctor Alberto Gilmaima. Vengan, vengan, las puertas de clarinadas peruanas están abiertas, y a través, ya saben ustedes que van a salir a través lo que es el internet, YouTube, la página, sitio oficial, Picaflor de los Andes. Una vez más, chicos, gracias, gracias por todo ese cariño, a mis amigas, a esas preciosas mujeres, que seguimos ahí con clarinadas peruanas. Muchísimas gracias. Vamos a la música, a esa música que nos llena el alma. ¿Dónde estará mi suerte Irma Campomanese? Ay, no sé señorita, pero ya estamos, ya estamos, sí. Lo que yo sé que este momento, mi suerte es estar acá, a través de Radio San Isidro, y clarinadas peruanas. Saylita, yo te había dicho que tu suerte estaba acá, y tú no creías, ya ves cómo es las cosas. Aquí está mi suerte, entonces. Vamos con ese tema maravilloso. Una lluvia de mojada, fue un pecarón de mojada. Alegrada, 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 mi madre estaba llorando, mi madre estaba llorando. mi madre estaba llorando. ¡Avan! Gracias al señor Nicolás Lazo y esposa Señor Esperanza Aliaga Serrón A Ciro Lazo y esposa Norma Serrón Eugenio Gamboa Solier y esposa A la señora Marta Orihuela La señorita Ketty Samaniego Y cómo no agradecer a Ronnie Lazo Muchísimas gracias Por esa colaboración Ahora Pregunté por qué subía Por tu suerte me vio Que tu vida me vio Que estará con mi destino Con el carajo en mi suerte Que no arruiné el orgullo Con la tierra de Chambiño No hay mal que no te cura ¿Cuál será pues mi destino? Suerte en los mares o en los ríos O en las piedras del camino Música de ayer, de hoy y de siempre Música que nos alegre el alma Y en la voz de Víctor Alberto Gil Maima, el gran Picaflor de los Andes Gracias, mil gracias para ti Almilda Canales Así es Celita, tu suerte está en el Perú Siempre con los recuerdos de Víctor Alberto Gil Picaflor de los Andes El genio que supo llegar y pasar fronteras Aunque hubieran piedras Pero a él no le interesaban las piedras Lo único que decía Yo soy Víctor Alberto Gil Picaflor de los Andes Y mis canciones serán escuchadas Por el mundo entero Y se hizo Y se hizo Esas piedras son buenas Porque siempre Bueno, porque Si no te ponen piedras en el camino ¿Cómo vas a saber defender? ¿De sí o no, Coquito? Son muy buenas Te hacen fuerte todavía Seguimos con esta Maravillosa programación De clarinadas peruanas Hoy, martes 17 de julio Y con Víctor Alberto Gil Maima, el gran Picaflor de los Andes Pero antes Antes Y en Missouri Internacional Missouri pues está en 28 de julio Y Mancocapa Que estuvimos también pues el día 14 Y muchas gracias Hay que agradecer Porque hizo pues una sorpresa A Mary Del cementerio Bueno, nos fuimos pues A un ratito A festejar Lo que es pues un año más De vida también Para mi hermanita Mérida Luz Que es la misma imagen De mi madre Hermanita mía Así que nosotros Ya también nos vamos Vámonos entonces Chicos Se nos fue el tiempo Verdaderamente En la producción Carlos Valdivia Y en la parte técnica Hoy nos está acompañando Coquito Gutiérrez Y así Irma Campomanés Camaro Que Dios lo bendiga A cada uno de ustedes Permítanos retirar Hasta el próximo martes Así que Hoy y mañana Estamos con clarinadas peruanas Hasta el día viernes Permiso chico Los dejo con este tema musical A la sombra de la luna Para que no hay su puerta A la sombra de la luna Para saber si comparece El corazón de fiestratura Para saber si comparece El corazón de fiestratura El corazón de fiestratura El corazón de fiestratura Por no tomar agua rara Por no tomar agua rara Por si sana la enturbiese Por no tomar agua rara Por si sana la enturbiese Malas palomas Pero por no tomar agua rara Para saber si no hay su puerta Por no tomar agua rara Gracias por ver el video